Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya se encuentra plenamente habilitado para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Como ustedes recordarán, el domingo pasado este programa no se pudo transmitir en este canal, Confidencial Nica, en YouTube y a última hora tuvimos que mover la señal a otros canales de YouTube y a Facebook Live. Y a pesar de ese gran despliegue de solidaridad que tuvimos en distintos medios de comunicación que facilitaron sus plataformas, muchas personas de los más de 143 mil suscriptores con que cuenta este canal se quedaron sin poder conectarse a las 8 de la noche a esta semana. Hemos investigado qué fue lo que impidió la transmisión del domingo pasado y hoy podemos confirmar que este programa y nuestro canal en YouTube, Confidencial Nica, ha sido objeto de un intento de censura en las redes sociales, promovido por los canales televisivos de la dictadura Ortega Murillo. El pretexto ha sido la difusión en esta noche, el martes pasado, de un reportaje sobre la liberación del preso político de Masaya, Yubran Suazo, en el que se insertaron 10 segundos de las imágenes de Yubran cuando fue presentado en el juzgado, en el juicio político en su contra. Por la difusión de estos 10 segundos de Yubran Suazo, en el juzgado, el canal 13, perteneciente a la familia gobernante, acusó a esta semana y a Confidencial Nica ante YouTube de una presunta violación de sus derechos de propiedad, cuando en realidad ha sido la dictadura Ortega Murillo la que privatizó la información pública para excluir el acceso y la difusión a través de los medios independientes. La verdad es que en Nicaragua no existe libre acceso a la información pública, todo el mundo sabe que hay una ley de acceso que se aprobó en 2007 y nunca se ha aplicado y se viola todos los días. Y a pesar de que, en teoría, los juicios son públicos, en la práctica la cobertura de los juzgados está prohibida para la prensa independiente. De manera que la única forma de documentar un tema de interés público, como es un juicio político, es recurriendo a las imágenes que fueron difundidas por los medios oficiosos del régimen. Esos son los hechos que manipuló Canal 13 ante YouTube, alegando que era una violación de sus derechos de propiedad intelectual, cuando en realidad su objetivo era censurar a esta semana en las redes sociales, impidiendo su transmisión a través de Confidencial Nica en YouTube. Sin embargo, después de seguir los pasos establecidos por YouTube para este tipo de reclamos y de presentar las evidencias de la censura que prevalece en Nicaragua, en la televisión abierta y en el cable, del bloqueo al acceso de la información pública y de la colusión que hay entre los medios de la familia gobernante y la maquinaria de propaganda, represión y corrupción de la dictadura, YouTube ha rehabilitado plenamente la señal de Confidencial Nica, lo que nos permite en este momento llegar a sus hogares o donde se encuentren, con sus teléfonos móviles, tablets o computadoras. Nuestra defensa ante YouTube no ha sido para disputar derechos de propiedad intelectual o derechos comerciales de tercero, que siempre respetaremos, sino para derrotar la censura de la dictadura y para hacer valer el principio del libre acceso a la información pública, que es un derecho constitucional de los ciudadanos que está siendo violado. Hace tres meses, la dictadura nos sacó de la televisión abierta en Canal 12 y del servicio de cable, imponiendo una censura de facto. Y ahora pretenden extender esta censura al control de las redes sociales, con el intento de sacar a Confidencial Nica de YouTube y de bloquear a Artículo 66 y a otros medios digitales en Facebook, utilizando los mismos pretextos. Y esta es una batalla que los periodistas y los ciudadanos, desde los medios y las redes sociales, debemos librar juntos por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por ello, insistimos que la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao representa sólo el primer paso para restituir estas libertades. Ahora falta que cese la persecución contra los periodistas, que el Estado suspenda los actos confiscatorios contra Confidencial y 100% Noticias, que cese el acoso contra los medios, contra los canales de televisión y los periódicos, que se restablezca el libre acceso a la información pública y que sigamos derrotando a la censura en las redes sociales. Este martes 18 de junio se venció el plazo de los 90 días para la liberación definitiva de todos los presos políticos. La dictadura Ortega Murillo ha incumplido en varios puntos este acuerdo. Primero, no liberó a todos los presos, porque aún quedan 86 rehenes políticos en las cárceles. Segundo, no ha cerrado jurídicamente la situación de los excarcelados, que no gozan de plena libertad y son objeto de persecución. Tercero, no ha permitido el nombramiento de garantes internacionales que brinden seguridad sobre el cumplimiento de estos acuerdos. Y por último, no ha garantizado el restablecimiento pleno de las libertades democráticas, porque en Nicaragua sigue prevaleciendo un Estado de excepción de facto. Esta noche hablaremos sobre las implicaciones que tiene el incumplimiento de los acuerdos por parte de la dictadura. Entrevistaremos a Dora María Tellez, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista y del Frente Amplio por la Democracia, sobre los escenarios políticos de las próximas semanas. Conversaremos con José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, que esta mañana presentó en Washington un informe titulado Brutal represión, torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua, en el que concluye proponiendo la aplicación de sanciones internacionales individuales en contra de los responsables de la represión. Tendremos un reportaje sobre los refugiados nicaragüenses en Costa Rica y los dilemas que enfrenta el Estado costarricense para atender los derechos y la demanda de decenas de miles de compatriotas. Les presentaremos a las tres mujeres transgénero presas políticas de la dictadura Ortega Murillo, Kisya, Victoria y Carolina, que sufrieron en la cárcel una doble discriminación. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con las noticias del día. Tras vencerse el plazo suscrito por el gobierno en la mesa de negociación para liberar a todos los reos políticos, los familiares de los más de 80 reos de conciencia que aún permanecen en las cárceles de la dictadura, realizaron un plantón en las afueras de la cárcel a Modelo para exigir su liberación inmediata. Este martes, el régimen de Daniel Ortega negó que liberaría a más presos políticos, alegando que ya liberó a los que estaban en una lista conciliada. Estamos frente a un régimen opresor que mantiene gente presa con el objetivo clarísimo. Esto ya lo vimos con los presos que fueron escarcelados recientemente. Esto ya lo hemos vivido. Lo que están haciendo es tratar de desviar la atención al verdadero problema que tiene el país y es la falta de democracia, la falta de libertades, la existencia de un estado de sitio en el cual actualmente vivimos. La existencia de estos presos no debe justificarse bajo ningún punto de vista y por eso estamos denunciando a la comunidad internacional de que hay un incumplimiento total al acuerdo. El 3 de julio, en la parte de Roberto Huembe, se le acusan de robo agravado, de armas que no se le han agarrado. Él ya fue condenado en un robo agravado de seis años donde no se le encuentra culpabilidad. Él es inocente, un preso político. Daniel dice que ya soltó a todos sus presos, pero todavía no lo ha soltado. Él tiene que ser libre. La Policía Nacional asedió el plantón y secuestró a un joven que participaba en la manifestación pacífica. Los delegados de la Alianza Cívica entregaron una carta a los testigos del diálogo político, el nuncio apostólico Waldemar Somertan y al enviado especial de la OEA Luis Ángel Rosadía, documentando los incumplimientos del régimen de Daniel Ortega sobre los acuerdos firmados el pasado 27 de marzo. En la misiva, la Alianza Cívica insta a Somertan y Rosadía como testigos, acompañantes y garantes internacionales a que realicen las gestiones que correspondan para rescatar la credibilidad de la mesa de negociación y alcanzar el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos. Los testigos se mantienen en silencio. La policía realizó un fuerte despliegue policial en las afueras de un hotel donde se encontraban presos políticos excarcelados y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, donde realizaban una conferencia de prensa para anunciar nuevas protestas para demandar la liberación de los últimos 85 reos políticos. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, presentó un informe sobre la represión y las torturas en Nicaragua, en que demanda que sea sancionado el presidente Daniel Ortega como jefe supremo de la policía. También demanda sanciones contra la exdirectora de la policía, Aminta Granera, el director actual y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, al subdirector Ramón Avellán, al inspector general Jaime Vanegas, al jefe de la dirección de auxilio judicial Luis Pérez Olivas y al jefe de la dirección de operaciones especiales Justo Pastor Urbina. Human Rights Watch urgió a los países signatarios de la Convención contra la Tortura que ejercen la jurisdicción penal para castigar a los responsables de la represión y violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto el día de hoy y ahora nos comunicamos vía Skype con Dora María Telles, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista, para conocer cuáles son las consecuencias políticas del incumplimiento de la dictadura. Buenas noches, Dora María. Buenas noches, Carlos Fernando. Llegamos al 18 de junio sin que se haya liberado a todos los presos políticos. El gobierno alega que ha liberado a los presos que estaban en una lista consensuada. La alianza ha presentado una carta bastante contundente sobre el incumplimiento de diferentes aspectos del acuerdo, entre ellos la no liberación de 86 rehenes. Y por el otro lado, los testigos, el representante de la OEA y el Vaticano guardan silencio. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de este impasse? Bueno, esto es un momento crítico, diría yo, porque una mesa de negociaciones tiene sentido cuando las partes cumplen los acuerdos, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando los garantes pueden ejercer su papel de garante. Aquí lo que tenemos es una mesa de negociaciones con dos grandes acuerdos, un acuerdo de liberación total de los presos y un acuerdo de derechos y libertad de los nicaragüenses. Y Ortega no ha cumplido ninguno de los dos acuerdos, ¿verdad? No ha liberado la totalidad de los presos y además ha escarcelado una parte simplemente. No han anulado los procesos. Y en segundo lugar, el acuerdo de derechos y garantías está totalmente incumplido. La represión se mantiene igual. Y pues, si el que está en la mesa de negociaciones no cumple los acuerdos, pues la mesa deja de tener sentido. Y si además los garantes levantan las manos y dicen que ellos no pueden hacer nada, entonces los garantes también le hacen perder sentido a la mesa de negociaciones. Entonces yo creo que este es un buen momento en el cual el Vaticano y el secretario general de la OEA deberían decir claramente al régimen de Ortega que medite profundamente si está o no en voluntad de estar sentado en una mesa de negociaciones porque si no le está, pues entonces ya se acaba. Ya no hay ese pendiente para la alianza cívica. La alianza hace muy bien en no volverse a sentar a reanudar las conversaciones mientras no haya cumplimiento de los acuerdos porque es totalmente inútil. Ahora, el incumplimiento del régimen es una señal de endurecimiento. Está Ortega trazando un camino de una posible nueva oleada de represión o de mayor cierre de los espacios políticos porque al abandonar prácticamente el camino de la negociación solo tiene dos opciones o intentar una política unilateral con los partidos colaboracionistas, con la OEA. Ya dijo la OEA que solamente se puede negociar en la mesa de negociación o más represión. Bueno, eso es lo que tiene que dirimir Ortega. Es su situación crítica. En realidad el que está en una posición sumamente crítica es Ortega. El pueblo nicaragüense tiene una decisión de resistencia y la comunidad internacional tiene una decisión de sanciones y de seguir apretando y ayudando al régimen. Ortega tiene dos caminos. O se siente en la mesa de negociaciones con toda seriedad a cumplir los acuerdos que ha tomado y avanzar en lo que hacen falta, incluyendo las elecciones adelantadas y una reforma electoral seria que permite elecciones incluyentes y justas y transparentes o simplemente toma un camino del paria. Es decir, ¿qué es lo que ya alguna gente está planteando? Que es un camino de intensificar la represión, de convocar unilateralmente a un grupo de partidos políticos zancudos para una reforma electoral unilateral y tratar de mostrar eso como grandes avances. Pero bueno, necesita cómplices. Necesita partidos políticos cómplices, tiene. Pero la OEA ya dijo que no va a ser cómplice de una reforma electoral unilateral. Nadie va a creer esa reforma unilateral. De manera que Ortega se enfrenta a su problema de siempre. No tiene ninguna credibilidad. Y como no tiene credibilidad, la economía del país no se va a reactivar y la crisis política no va a resolverse y no va a poder frenar las sanciones internacionales porque no tiene credibilidad. Entonces, su única credibilidad puede ser si cumple los acuerdos estrictamente. Y eso implica sacar de la cárcel a las 84, 85 personas que están ahí todavía, anular los procesos de los presos políticos, cesar la represión y cumplir los acuerdos de derechos y garantías, la devolución de propiedades, la libertad de expresión, la devolución de propiedades confiscadas a los medios de comunicación. Eso es lo único que le queda. No tiene otro camino. El otro camino de Ortega es seguirse deteriorando y ese deterioro está arrastrando su base social también. ¿Qué camino tiene, por el otro lado, el Movimiento Nacional Azul y Blanco que está representado en esa mesa de negociación por la Alianza Cívica pero que está convocando a otro tipo de reacciones, de protestas, tiene capacidad de resistencia frente a este tipo de cierre de espacio político y de más represión? Bueno, lo que nos queda es lo mismo, mantener la resistencia. Aquí la estrategia sumamente clara es resistir adentro y aislar afuera. ¿Cómo es la resistencia adentro? Bueno, ahora la resistencia es de piquete, ¿verdad? Y eso es la guerra de la pulga. ¿Qué es una pulga? Sí, son millones de pulgas las que van a estar picando al orteguismo y el orteguismo no va a tener paz, no va a recomponer su situación, no va a recomponer su correlación de fuerzas, al contrario. Ortega está perdiendo incluso parte de su base social que está viendo que su intransigencia está hundiéndolos económicamente. Ya está anunciado un nuevo incremento de la energía eléctrica. Ya con esto, desde diciembre, Ortega va a haber metido el 10% de incremento de energía eléctrica a todos los nicaragüenses. Entonces, pues, los propios orteguistas sufren las consecuencias de la crisis económica que no va a mejorar mientras Ortega se mantenga en el poder y mientras Ortega no esté dispuesto a buscarle una salida negociada en la crisis actual. Entonces, está perdiendo su base social. ¿Con qué va a llegar Ortega a donde quiera llegar? Con nada, solo con las familias. Va a terminar con las familias, un grupo de paramilitares que además también de algunos están desertando porque saben que la ley de amnistía no nos cobija por mucho que hayan hecho esfuerzo y también, pues, el empresariado orteguista que siente que también están quedando en una posición sumamente debilitada económicamente. De manera que el camino es corto para Ortega. La gente se está viendo, sin embargo, en el espejo de Venezuela la forma en cómo Maduro se ha trincherado en el poder, quizás con más recursos económicos que Nicaragua, pero bueno, Ortega tiene todavía control de las finanzas públicas, puede seguir pagando la planilla del Estado, de la policía, de los paramilitares, mantener esa relación de cooptación con el ejército de Nicaragua. Vos estás hablando de un deterioro de su base social. ¿Dónde están, digamos, las señales de ese deterioro? ¿Hay acaso alguna fractura, alguna grieta dentro del orteguismo? Yo no creo que se vaya a abrir grieta. Yo creo que lo que está sucediendo es una erosión en la periferia del orteguismo. Lo que se van erosionando son, digamos, las orillas del orteguismo. Como en grieta no va a haber el orteguismo tiene un cemento de cohesión que es la corrupción y la criminalidad. Entonces, tiene una cohesión en su núcleo, pero pues hay una parte de la base social que va erosionándose naturalmente. Ahora, como digo, el camino del orteguismo es corto, no tiene para dónde correr, no tiene petróleo como tiene Maduro, no tiene reservas de oro en Londres como tiene Venezuela. Es decir, no tiene gente que quiera prestarle dinero como tiene Venezuela que los chinos le prestan contra petróleo, le prestan los rusos contra petróleo. Aquí no hay ni rusos ni chinos que quieran prestar un centavo, ni venezolanos que están dando un cinco. Y ni además Ortega está recogiendo impuestos. Es decir, su capacidad económica se va erosionando. Pero también las empresas del orteguismo están perdiendo. Están perdiendo dinero. Es decir, no es cierto que no están perdiendo dinero y no se pueden mantener íntegros. Es un país que está completamente en crisis. Entonces, ellos tienen que escoger cuál es el camino que van a recorrer. El camino más favorable para Nicaragua es el camino de la mesa de negociaciones donde los acuerdos se cumplen. En esa mesa de negociación que en este momento está en crisis, ¿hay algún punto intermedio que puede nacer de una propuesta? Vos estabas mencionando al secretario general de la OEA, al Papa Francisco del Vaticano, cuyos representantes están absolutamente mudos. ¿Hay una posición intermedia para que las partes puedan volver a negociar, cumplir el acuerdo y retomar los temas que no se han discutido sobre el adelanto de elecciones y reforma política? Bueno, es que nada avanza si no hay cumplimiento de acuerdo. Esa es la realidad. Por eso es que yo digo que el Papa y el secretario general de la OEA tienen que decir algo. Porque si no quedan pintados en la pared ahí decorativos completamente, pues yo no sé si el Vaticano va a querer quedar como instancia decorativa o si el secretario general de la OEA va a querer quedar como garante decorativo. Pero creo que no. Ellos tienen que decir algo y lo que tienen que decir es el señor cumpla los acuerdos es decir, cuando vos estás en relación con una parte y firmás un contrato y el contrato hay una parte que no lo cumple simplemente fracasó ese negocio y fracasó esa negociación. Entonces, la mesa de negociaciones no tiene ningún sentido si una de las partes no cumple los acuerdos. ¿Cuál es lo intermedio para que cumpla los acuerdos? Que cumpla los acuerdos. No hay nada más que hacer que saque hoy los 85 presos que están ahí y que Ortega le dé orden a los jueces que procedan a anular los juicios porque estamos en este punto. Esta es una dictadura. Ortega le da orden a los jueces para que suspendan los juicios y no para que cumplan la anulación de juicios. Pero bueno, que haga eso, que cumpla los acuerdos, que haya libertad de movilización, que haya libertad de expresión, que cese la represión. Fíjate bien que el Acuerdo de Derechos de los nicaragüenses, la última línea decía que comenzaba a aplicarse desde el momento de la firma. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de esa firma de los Ortega muridos sobre ese acuerdo? Pasaba varios meses. Entonces, pues, yo creo que aquí no estamos para estarle dando a Ortega tiempo. Estás describiendo el mejor escenario que ya debió haberse puesto en práctica tres meses atrás, pero la realidad es que estamos frente a una dictadura que está aferrada al poder. Pero vamos, en el hipotético caso que se abre a esa posibilidad de la reforma política y cumplir con el restablecimiento de las libertades democráticas, tiene la Alianza Cívica, el movimiento político azul y blanco, una propuesta concreta de reforma electoral, de reforma a la ley de partidos políticos para despejar el gran tranque de las elecciones anticipadas y poder formar una coalición política nacional. Sí, hay varias propuestas de reforma, la Alianza tiene una, la Unidad de Salud y Blanco tiene una, nosotros tenemos una, es decir, pero ¿cuál es la diferencia entre una propuesta y otra? Casi ninguna diferencia porque todo el mundo sabe por dónde tiene que arrancar una reforma electoral, hay que limpiar el Consejo Supremo Electoral, no se puede hacer elecciones con esos magistrados que se han robado varias elecciones, eso es básico. En segundo lugar, hay que desorteizar todas las instancias electorales, departamentales y municipales, hay que eliminar los cargos que fueron inventados esos coordinadores de centros de votación, hay que someter a sorteo la integración de la Junta Receptora de Voto, hay que garantizar una acreditación de los fiscales adecuada, hay que tener un padrón limpio, actualizado, verificado, en el que se eliminen las 18, 20 y 30 cédulas que ha repartido Daniel Ortega a sus simpatizantes, hay que establecer un mecanismo de transferencia de la información de las actas y conteo del voto que sea eficiente, que sea ágil, que sea en tiempo real, que los resultados estén en tiempo real. La ley de partidos políticos tiene que ser reformada si el día de mañana se quiere hacer una coalición nacional, ¿cuáles son las bases para hacerlo? ¿Son los partidos políticos existentes? ¿Se puede abrir, digamos, el sistema político? Bueno, uno de los temas más importantes de la ley electoral, porque no hay ley de partidos políticos, es la participación política. Y aquí, pues, la cosa es bien simple. Si queremos una elección transparente, incluyente, eso significa que hay que abrir las puertas de par en par a las posibilidades de participación de la ciudadanía en estas elecciones. Y arranco yo por la suscripción popular en todos los niveles. Suscripción popular municipal, suscripción popular regional, suscripción popular departamental, suscripción popular nacional. ¿Podría ser una alianza nacional, una coalición nacional basada en el principio de la suscripción popular? Perfectamente. Puede ser una gran coalición nacional que se inscriba como un movimiento de suscripción popular. Pero también la reforma tiene que tomar en consideración la posibilidad de que se construyan alianzas que tengan su propio nombre, su propia bandera. La ley electoral actual no lo permite. Y también la ley debe establecer la posibilidad de que se forme partido político los que quieran formar partido político con facilidad, porque la ley actual lo que te convierte en un enorme calvario formar un partido político para después quedar en manos de los bandoleros que han estado en el Consejo Supremo Electoral. Es decir, yo creo que la reforma para ser incluyente tiene que ampliarse desde una conformación fácil de partidos políticos hasta la suscripción popular que permita organizar una gran coalición de fuerzas que sea democrática, que sea incluyente y que convoque a todos los nicaragüenses para enfrentar a la Ortega Murillo en una elección limpia, transparente y correctamente organizada. Gracias, Dona María Tellez. Visualizando el futuro después de resolver el tranque de la negociación política que está imponiendo hoy el incumplimiento por parte de la dictadura Ortega Murillo. Continuamos con José Miguel Vivanco desde Washington, director de Human Rights Watch, quien está proponiendo más sanciones internacionales en contra de la dictadura. Y ahora nos comunicamos vía Skype hasta Washington con José Miguel Vivanco, director de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, que esta mañana presentó en la capital norteamericana un informe titulado Brutal Represión, Torturas, Tratos Crueles y Juicios Fraudulentos contra Manifestantes y Opositores en Nicaragua. Buenas noches, José Miguel. Muy buenas noches, Carlos Fernando. Un gusto estar contigo. Este informe está basado en un análisis del patrón de los métodos represivos y en más de 70 entrevistas y un estudio exhaustivo de los casos de 13 presos políticos que fueron torturados y de algunos de los médicos que los atendieron. ¿Cuál es su principal conclusión sobre la situación de Nicaragua? Mira, Carlos Fernando, este es un estudio que hemos hecho en Nicaragua. Hemos podido entrar a Nicaragua, recorrer el país y recoger testimonios directos de víctimas, de familiares, de abogados, de médicos, de expertos de sociedad civil. Sobre la base de esta información y estos testimonios, hemos llegado a la conclusión que el régimen de Daniel Ortega y Murillo son directamente responsables por la comisión de graves y masivas violaciones a los derechos fundamentales. Esas violaciones las han cometido agentes de la policía y unos delincuentes armados, fuertemente armados que cuentan con licencia para disparar, para matar y también para secuestrar. Las personas que han sobrevivido a los asesinatos que superan los 300 casos o los que han quedado gravemente heridos que son de alrededor de 2.000 casos han sido detenidos arbitrariamente por el régimen, no han tenido la posibilidad de defenderse frente a un tribunal independiente de ejercer sus derechos básicos y muchos de ellos han sido objeto de brutales y aberrantes torturas. Las torturas que hemos podido documentar, Carlos Fernando, son de una crueldad extrema. Incluyen violación sexual, el removerle las uñas a los detenidos, choques eléctricos, golpizas brutales, asfixias a punto de matar a los detenidos. Realmente son prácticas propias de las dictaduras de los 70 que gobernaron el cono sur de América Latina, propias de Pinochet. Ahora, este es un régimen que se proclama de izquierda y que alega que está siendo objeto de una agresión externa para justificar ese tipo de agresiones. ¿Hay pruebas, hay evidencias sobre estas torturas que ha señalado? Sí, las hay, las recogemos en el informe. Tenemos además la suerte de contar con testimonios de médicos, no solo de víctimas y testigos, sino también de médicos que nos han apoyado en la elaboración de este informe. Médicos que en algunos casos hemos debido proteger su identidad y en otros han salido del país. De paso, te advierto que varios médicos nos indicaron y fue una información consistente que recibimos de médicos de distintas localidades que hubo una orden, una orden dictada por el régimen al más alto nivel prohibiendo a los médicos en hospitales públicos especialmente, pero también en privados, el asistir o atender a las víctimas de la represión. Algo realmente insólito que creo que demuestra los niveles, los extremos de la crueldad a la que está dispuesta a llegar el régimen. El alegato del Estado, por lo menos lo que le dice a sus partidarios es que reaccionaron ante una tentativa de golpe de Estado y que por el otro lado también se cometieron abusos de parte de los manifestantes en contra de policías y partidarios del gobierno. ¿Qué criterio tiene el informe de Human Rights Watch sobre estas alegaciones? Mire, no hay evidencia alguna que nosotros hayamos podido recoger, evidencia creíble, que pase un mínimo test de razonabilidad, de seriedad, que demuestre que aquí estaba en juego o encamino una iniciativa, una actividad propia de un golpe de Estado. Pero no hay circunstancia alguna, en ninguna circunstancia uno puede llegar a justificar el tipo de atrocidades de las que son responsables Murillo y Ortega, al igual que los jerarcas del partido político de gobierno y en particular las autoridades máximas de la policía de Nicaragua. No hay posibilidad de justificar ante ningún tipo de instancia seria, imparcial, de tipo internacional, el que un Estado llegue a cometer este tipo de atrocidades con el objetivo de impedir, por ejemplo, un inminente golpe de Estado, cosa que tampoco hay evidencia que haya ocurrido en Nicaragua. Los argumentos del régimen son propagandísticos, típicos de una tiranía, que se cometieron abusos también contra la policía, de eso no cabe duda. Y tenemos algunos, información seria que da cuenta de la muerte de policías durante el enfrentamiento que ocurrió el año pasado, fundamentalmente, a partir de abril del 2018. Las conclusiones de este diagnóstico que cubre otros temas, entre ellos lo que has mencionado en relación a la falta de recursos para la debida defensa de los presos políticos, el involucramiento del sistema judicial y la fiscalía en todo este proceso, pero básicamente ustedes proponen que se convoque a la comunidad internacional a aplicar sanciones, principalmente individuales contra los responsables de la represión. ¿Por qué? ¿Hay evidencia de que las sanciones individuales en casos similares a los de Nicaragua produzcan los resultados que se buscan de establecer verdad, justicia y cesar la represión? Un régimen totalitario como el que sufre Nicaragua hoy día es usualmente muy sensible a las sanciones que van dirigidas a congelar los bolsillos porque de lo que se trata es de castigar a los corruptos que han robado del erario nacional y como estos que gobiernan Nicaragua lo han hecho durante ya largos años sin rendirle cuentas a nadie en un sistema de gobierno con concentración total donde no hay una fiscalización independiente del uso de los dineros públicos y el enriquecimiento ilícito de estas autoridades es de público conocimiento el que los Estados Unidos Canadá la Unión Europea y algunas democracias las más importantes de la región le congelen bienes bienes a los jerarcas del régimen y a sus familiares y testaferros y al mismo tiempo les cancelen las visas es algo que sabemos que al régimen le preocupa creemos que es hora de redoblar y duplicar las sanciones por eso mismo ofrecemos un listado encabezado por Daniel Ortega como jefe supremo de la policía una entidad que se ha ensañado con una crueldad realmente que yo diría grotesca contra civiles desarmados gente vulnerable en las distintas localidades de Nicaragua esa es la policía que dirige Daniel Ortega y por lo tanto él junto a otros autoridades de la policía deben ser objeto mínimamente de estas sanciones que esperamos sean replicadas por la Unión Europea y por las democracias de América Latina el gobierno de Estados Unidos en sanciones anteriores ya las aplicó a la esposa de Daniel Ortega la vicepresidenta Rosario Murillo a uno de sus hijos Laureano Ortega Murillo y también al jefe de la policía actual Francisco Díaz al tesorero del partido y administrador de los fondos de Albaniza Francisco Díaz ahora ustedes proponen sancionar al presidente Ortega que es que consecuencias tiene que un estado con el que Nicaragua tiene relaciones diplomáticas sancione Ortega si lo hace Estados Unidos si lo hacen los gobiernos europeos o los gobiernos latinoamericanos jurídicamente es perfectamente posible que un estado democrático soberano por razones vinculadas a corrupción y a violaciones a los derechos fundamentales de hecho los Estados Unidos acaba de aprobar una legislación que permite precisamente eso en diciembre del año pasado una legislación que está en vigencia y que todavía no se ha aplicado jurídicamente digo es perfectamente posible es admisible el que en este listado se incluya a alguien como Daniel Ortega en nuestra opinión este es el único lenguaje que entiende Ortega y Murillo es hora de redoblar la presión si la comunidad internacional cesa o se distrae o se deja confundir con la reciente liberación de presos que jamás debieron haber estado en prisión y se deja manipular por esta propaganda del régimen creemos que no hay posibilidades que se produzcan mejorías desde el punto de vista de derechos humanos y libertades públicas ni mucho menos una transición a la democracia en Nicaragua esa transición debe estar acompañada en cualquier negociación por unas sanciones y presiones fuertes inequívocas de la comunidad mundial ¿cómo evalúas lo que pasó ayer en Managua cuando se venció el plazo que el propio Ortega había solicitado de 90 días para liberar de forma definitiva a todos los presos políticos el gobierno dice que ya cumplió porque liberó a unos presos de una lista consensuada con la OEA con la Alianza Cívica y con el Vaticano la Alianza Cívica dice que no ha cumplido porque no hay una liberación definitiva porque aún quedan 86 presos y en el país predomina el estado de sitio policial y por el otro lado los testigos internacionales el representante de la OEA y el del Vaticano están en silencio ¿qué se puede esperar de la comunidad internacional ante esta ambigüedad por una parte de los testigos y por otra parte el hecho de que hay dos visiones totalmente contrapuestas en relación al cumplimiento del acuerdo? Mira, de la comunidad internacional se puede esperar mucho más porque aquí hay unas responsabilidades jurídicas concretas que deben ser ejercidas por parte de la comunidad internacional y me refiero tanto a nivel multilateral como bilateral en eso la OEA tiene una función que cumplir y de hecho hay una asamblea general que se va a verificar en las próximas semanas en una semana y media en Medellín en Colombia donde esperamos que el tema de Nicaragua esté en la agenda y no solo eso sino que la aplicación de la Carta Democrática con sanciones directas al régimen de Nicaragua ahora tú me preguntas qué se puede esperar del gobierno de Ortega y Murillo en estas negociaciones en este proceso de liberación de presos yo diría muy poco sabemos que es un régimen tramposo un régimen que manipula a la opinión nacional e internacional y es un régimen además que reprime hasta el día de hoy sigue reprimiendo en las calles o en las iglesias aquellos que con valentía se atreven a desafiarlo del régimen vamos a escuchar en la medida en que estas sanciones se afiancen se dupliquen se fortalezcan del régimen no tengo no me hago mayores ilusiones de hecho muchos de los que han sido liberados siguen vinculados procesalmente a un procedimiento fraudulento y también muchos están liberados pero detenidos en sus propias casas hay otras dos propuestas en el informe de Human Rights Watch sobre la que me gustaría que pudieses ampliar un poco tu comentario una es sobre la propuesta de que la Unión Europea y otras instituciones el Banco Centroamericano de Integración Económica cesen la relación que tienen financiera con el financiamiento a la Policía Nacional y la otra es la invocación de la convención en contra de la tortura de la cual es signataria Nicaragua y lo son muchos otros países con todos estos casos de tortura que se han presentado pueden abrirse dado que en este país no hay justicia procesos investigaciones y procesos penales en otras partes frente a esos crímenes en derecho internacional existe principios y precedentes sólidos que permiten ejercer la jurisdicción universal si alguno de los responsables de la represión en Nicaragua se encuentra bajo la jurisdicción de un Estado que es respetuoso y que ha firmado compromisos internacionales en materia de derechos humanos esa vía existe y hacemos un llamado a los Estados miembros de la Unión Europea a nivel de la OEA y desde luego por cierto a Estados Unidos y Canadá para aprovechar cualquier oportunidad de presencia en cualquiera de estos países de alguna de estas autoridades para iniciar un proceso de tipo penal por las las atrocidades cometidas y en las que algunas de estas autoridades que conocemos tienen una responsabilidad directa esa es una una vía importante en cuanto al financiamiento a la policía hemos descubierto en esta investigación que el presupuesto de la policía de Nicaragua se sostiene en gran medida gracias a la cooperación internacional desde luego la Unión Europea el año pasado le entregó a la policía de Nicaragua un millón doscientos mil dólares como parte de un donativo de una donación a la policía originada en la Unión Europea hemos intentado sin éxito saber conocer si la Unión Europea va a seguir aportando recursos a la policía de Nicaragua hemos hablado con autoridades a más alto nivel en la Unión Europea y la respuesta no la hasta ahora no la podemos descifrar no entendemos cuál es exactamente la posición de la Unión Europea sus respuestas son más bien ambiguas esperamos que el debate público que este informe genere los obligue a los burócratas de la Unión Europea a tomar una posición clara y firme de suspensión de cualquier tipo de financiamiento a una entidad que se ha destacado por su conducta represiva Gracias José Miguel Vivanco director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch que ha presentado esta mañana este informe sobre la brutal represión en Nicaragua con propuestas sobre sanciones internacionales continuamos con la demanda de los derechos humanos de los miles de nicaragüenses refugiados en Costa Rica Hola a todos soy Camilo Egaña de CNN Español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nik en YouTube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los arpasos de la censura es lo menos que se puede hacer ¿vale? desde que estalló la rebelión de abril el año pasado decenas de miles de nicaragüenses se vieron obligados a buscar refugio en Costa Rica que los recibió con las puertas abiertas de la solidaridad sin embargo un año después miles de nicaragüenses atraviesan por una situación de precariedad económica y social por la lentitud del proceso legal de refugio y las dificultades para insertarse en la vida económica del país Leticia Gaitán conversó con decenas de refugiados con representantes de organizaciones defensores de sus derechos y con autoridades del gobierno de Costa Rica y nos cuenta la historia de la ciudad y nos cuenta de la ciudad de Costa Rica de Costa Rica Gracias. 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 le diga, tenga misericordia, le dice, no lo haga. Entonces él me dice, no lo voy a hacer. Simplemente del inicio que te golpeé, me dice, te zumbé en esa grada, a mí venía doliendo porque para mí, aunque digan ellos que son hombres, para mí, yo miro a una mujer, me comenzó a pegar aquí en el húmedo, hasta me desmayé. Y cuando yo me despierto, me hallo todas mis partes de atrás y de adelante, puro grasa. Y yo digo, ay, pero no sentía que me dolía ningún órgano mío. Y entonces, pues, él solo dio a creer que me había violado para que los otros miraran, pues, que ya lo había hecho. Ay, ahora es que este día se ríe como... La que hay que vestir sala, por escucha. Pues, o sea, yo necesitaba medicina porque daba depresión y todo, pero no le daban acceso. El doctor, un día mi hermana me la llevó y me dijo, el doctor, pero llegó perrante, mire, desde ahí su hermana metió unas hormonas y eso es para mujer, me dice. Y usted no es ninguna mujer, pero doctor, por eso me lo mandó un droquinólogo. Usted no puede saber de eso, porque usted, en general, no es lo mismo un especial que un droquinólogo. Sí, pero aquí no se te va a dar espacio. Y nunca me dejaron meter mis hormonas, ni a mí, ni a Victoria. Cada rato me sacaban para desnudarme, cada rato desnudarme. Y yo, pues, me tapaba así, así. Y se reían, y se reían. Solo a mí me hicieron eso. A los otros presos, pues, sí lo desnudaban, pero no tanto como a mí. O sea, eso fue la peor tortura que yo tuve, que ya desnudé horrible, porque te desnudaban del montón delante de policías. Me golpeaban los senos, cada vez que me desnudaban me decían, a ver, quítate las manos y me golpeaban los senos, me golpeaban las nalgas. Y me decían, pues, que me diera cuenta que yo no era una mujer, sino que yo era un hombre. Entonces, pero yo solo callaba, porque si hablabas te golpeaban, entonces solo lo que me quedaba era callar en ese momento. Pues, para tratar de convivir con ellos, pues, fui muy antisocial, te cuento. También yo me tenía que bañar con unas madres choles, unas madres camisas, porque me daba vergüenza. Y también me daba vergüenza verlos a ellos, porque no estaba adaptada yo a ver tanto. Porque el hecho de que yo sea genéticamente un hombre, pero yo no me miro igual el cuerpo de ellos. Entonces, para mí fue una tortura en el momento, me meten ahí. Para mí que a mí me iban a mandar a un lugar donde habían personas de mi condición, o pensé yo que las mujeres estaban así y al frente estaban a diversidad. Pensé que era así. Porque no es lo mismo que vos tengas comunicación con un hombre, que tengas comunicación con una mujer o alguien de tu mismo género, de tu misma condición. Y aparte, pues, que también algunos respetan lo que es diversidad sexual y hay otros que no respetan lo que es diversidad sexual. Porque si me miraban platicando con un muchacho ahí, entonces ya los funcionarios decían, ah, vos sos ahora el que le estás viviendo, ahora vos sos el nuevo marido. Entonces, me desnigraban, me sentía mal y desnigraban a los riesgos políticos. Entonces, yo mejor trataba de no hablarle a ninguno. Y sé que, pues, ellos querían, pues, a veces de decirme, no, tenés que cambiar tu vida, que tal vez Dios por eso te trajo aquí, para que cambies tu vida. Y yo le decía, jamás voy a dejar de ser Gicha Cristerio López y Dios me va a mandarle igual al infierno. Por ser lo que yo soy, no le hago daño a nadie. He tenido una vida muy linda, he formado un hogar, tengo una hija, le digo, no soy una persona ladrón ni asesina. Conocí a Victoria Bando, conocí a Bayron, a Bayron Corea, y conocí a Nairobin, conocí a Dilo, que no me sintiera sola, que ellos iban a estar conmigo. Después Victoria llegó, me decía que era una defensora de los derechos de las LTV. ¡Ay, Dios, tanto! Hola, amigos de Facebook, ya estamos con Victoria Bando, la líder estudiantil escarcelada justamente hoy, después de tanto tiempo de estar presa. Ya la tenemos por fin en casa. Mi dispuesta sigue siempre en la lucha. Autonomía universitaria. Todavía tengo mi camiseta, con la que viajé. Mi nombre es Victoria Bando Valverde. Soy una mujer transgénero, activista social y estudiante universitaria. Yo me he asumido como transgénero en el 2013, cuando ya por fin descubrí mi verdadera identidad sexual y de género. Fui presa política, víctima de la represión a la que nos somete el gobierno dictador y asesino de los Ortega Murillo. Todos sufrimos por igual maltrato psicológico, al igual que físico, con el detalle en que a nosotras las mujeres transgénero nos amenazaban con que nos iban a mandar a celdas de régimen para castigarnos por decir que nuestro nombre es Victoria, es Carolina, es Quisha, por mantener nuestra convicción a la identidad con la que nos reconocemos, que nos iban a cortar el pelo, que en esas celdas de régimen o de máxima seguridad hay delincuentes, ahí las pueden violar, ahí pueden hacer lo que quieran con ustedes y aunque griten, nadie va a hacer nada. Se negaban siempre a decirme Victoria, es más, yo recibía la visita conyugal porque es un derecho constitucional y normativo del penal de que los presos tengamos nuestra visita conyugal y tuve un encuentro con el alcaide Benancio Alaní que en una ocasión me dijo que a cuenta de que yo estaba saliendo a visitas conyugales y desde cuándo. Yo le respondí y me dijo que si de él hubiera dependido yo no hubiera salido a ninguna visita conyugal. Y le pregunté ¿por qué? Porque se supone que vos sos mujer, no se supone, soy mujer y aunque sea mujer, soy un humano, soy una ciudadana y estoy ejerciendo mi derecho a mi visita conyugal. Pues y entonces no estamos haciendo nada, que no sé qué, apeguémonos al marco jurídico entonces, si eso es lo que usted quiere. Ante el marco jurídico, mi nombre de reconocimiento, de identidad es este y el de ella es este. Entonces no estoy cometiendo ningún delito, y volvemos a recaer en lo mismo, en la represión. Nos reprimen ahí afuera, nos reprimen aquí adentro y solo se puso a reír de manera sarcástica. Nos desnudaban cuando nos llevaban a los juzgados frente a nuestros compañeros, nos desnudaban en las celdas de los juzgados y también el manoseo. Muchos de ellos, morbosos, machistas, tuvieron el provecho porque nos estaban reprimiendo de tocarnos nuestros cuerpos, tocar nuestros senos, nuestras pompis, y no podían decir nada porque estaba bajo su mando y si reclamabas, te golpeaban. Incluso el señor José María Chacón me dijo alguna vez, quítate eso, ¿cuál eso? Eso que andas ahí, se llama maquillaje y no me lo voy a quitar porque no soy un payaso, yo no voy vestido de payaso, es mi maquillaje, es compacto, es para mi rostro y no me lo voy a quitar, yo soy Victoria, yo soy mujer transgénero, yo uso utensilios femeninos y usted no tiene por qué venir a decirme que me lo quite. Ahí dentro de la cárcel hubo bastantes miembros que nos identificábamos dentro de la comunidad LGTBIQ y fue un trabajo ardo hacer entender que en la vida las variantes sexuales son muchas y que las orientaciones son variadas, las identidades son variadas y pues que nos sentimos satisfechos de que la mayoría entendió y nos respetaban, tuvimos bastante cariño, no te voy a decir que al 100%, pero que sí logramos vivir en hermandad, con bastante fraternidad, con todos los compañeros. Mi nombre es Sexy Carolina de la ciudad de Iriamba. A los 14 años desarrollé mi vida de trans y me uní a la causa psíquica azul y blanca por el motivo de una muerte de un ciudadano de la ciudad de Iriamba. Pues aquí no existían tranques en ningún momento y cuando mataron a ese ciudadano, vecinos allegados decidieron a montar un tranque y decirme a mí de que cuidaran los tranques por la noche. Luego después, cuando yo caigo preso, aquí me llevan hacia El Chipote, al lugar que le dicen El Chipote y allá pues me quitaron el brasier y sin chinelas y sin nada, solo en bloomer y me decían que así tenía que dormir. Había un señor que le decían Chávez Chávez, funcionario del sistema penitencial de la Moel, que él decía, y los que se creen mujeres, que ahí va incluida la diversidad, entonces si los que se creen mujeres, yo creo que si fueran mujeres, yo no los tuviera metidos en esta galería, y por eso los trato como hombres, porque aquí, sean trans o no sean trans, todos son hombres, por eso los metimos aquí con ellos. Y entonces nosotros le decíamos, pero nosotros tenemos una diferencia muy aparte, por eso es una ley aprobada hacia la diversidad, entonces esa ley, la que la aprobó, no está de funcionaria en este sistema, somos nosotros los que estamos en este sistema, y somos nosotros los que mandamos aquí. Pues me siento con los tramas psicológicos verdaderamente muy afectado, porque los policías, tal vez porque son funcionarios del sistema penitenciario, se creen más que uno. De momento estoy bien, yo soy una mujer fuerte, soy una mujer que va a seguir luchando, va a seguir organizándose, va a seguir protestando, voy a seguir demandando mis derechos, civiles y políticos, y de mi sector, para que se reconozca en Nicaragua la ley de identidad de género. Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, ¿se acuerdan cuando éramos la envidia de la seguridad en Centroamérica? ¿De cuando la aminta salía de gira por toda la región a recoger diplomitas por el trabajo de la policía? Eso fue hace decenas de miles de exiliados, desaparecidos, muertos, secuestrados y torturados. La realidad ahora es que nadie puede sentirse seguro. Los ladrones y asesinos acechan por todos lados, con o sin uniforme. Hemos llegado con la inseguridad a tal desfachatez, que los mismos paramilitares andan ofreciendo servicios de vigilancia por un lado, mientras andan asaltando y robando negocios costeros por otro lado. ¿Y la policía? ¿Dónde está mientras pasa todo esto? Me encanta que pregunten como si no lo supieran. Persiguiendo a gente que anda con una bandera o una pancarta, por supuesto. Porque no hay nada más peligroso para un país que un peligres en misa, o un oficinista protestando en una cera a la hora del almuerzo, o un universitario cantando en su universidad. La verdad es que la actual poliguardia se siente más cómoda en su papel de cobarde, cachimbeando gente decente, que pajándose con un criminal de verdad. ¿Y del ejército? Uff. Esos necesitan su caricatura aparte. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... Chao. De esta manera llegamos al final de esta edición que transmitimos a través de las redes sociales. Gracias a todos los medios que se han enlazado con nuestra señal. Radio Corporación, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Darío en León, y las plataformas digitales de Nicaragua actual, Onda Local y Despacho 505. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica y al boletín de noticias de confidencial.com.ni para seguir diariamente las últimas noticias, análisis y comentarios sobre Nicaragua. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana y regresamos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias!